La Unión Agrícola de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, ha desarrollado junto a asesores y productores una horticultura sustentable que en parte se comercializa en las ciudades de Avellaneda y Reconquista, por supuesto también en otras localidades. Distintas personas vinculadas a la producción de verdura cuentan su experiencia. Soy Enriquecian, técnico agrónomo de la Unión Agrícola de Avellaneda, de la cual estoy asistiendo técnicamente a un grupo de horticultores, de productores hortícolas desde hace nueve años. José Luis Artor, productor hortícola, pertenezco a la comunidad de Santa Ana. Este grupo surgió por la necesidad de que en nuestra región no había producciones hortícolas, sino que los productos venían de lugares lejanos, que equinitan más de 320 kilómetros, y se vio que en los supermercados había muchos desperdicios, justamente por el traslado de grandes distancias. Debido a las condiciones climáticas, de altas temperaturas y lluvias intensas, inventamos un sistema de producción donde nos permite tener un producto más controlado, de mejor calidad y durante todo el año. La única manera de producir en el verano para tener continuidad. Acá tenemos unos veranos de altas temperaturas, de 30 grados para arriba todos los días. Este sistema de producción, sobre todo en la cadena de sombra blanca, en forma de carpa, es un sistema innovador, no solo en la región, sino que a nivel país, porque yo no he visto en otros lugares. La idea es expandir esta actividad y en premios nosotros ganaríamos. Es seguir innovando en tecnología para que en pleno verano no se corte la cadena de producción. Hoy para mí es una buena alternativa, que quizás la tenían que haber comenzado años atrás, muchos años antes. Y para productores, no tengan miedo en volcarse a esta actividad, que es una actividad rentable y se puede ubicar la producción toda en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!